¿Qué tal amigos de Medecancha.com? Este es su noticiero con la mejor información hasta el momento. Y comenzamos con el técnico de la selección mexicana, Gerardo El Tata Martino, quien aseguró que a su equipo le faltó más deseo de gol a pesar de la victoria de 3-1 sobre Venezuela. Aunque por momentos la selección nacional de México jugó bien, el técnico argentino Gerardo El Tata Martino aseveró que por momentos les faltó mayor intensidad y deseos para hacer un gol. México se impuso 3-1 la noche de este miércoles a Venezuela en uno de sus últimos dos partidos de preparación antes de encarar la Copa Oro 2019. Aunque para el estratega hay cosas por mejorar. Pero escuchamos lo que dijo El Tata Martino. Parece que hoy, sobre todo en el primer tiempo, donde para mí jugamos muy bien desde nuestro barco hasta a tres cuartos de cancha rival, nos faltó intensidad y sobre todo nos faltó decisión para ir a buscar situaciones mayores, situaciones de gol. No se coincide lo que pasó en los primeros 30 minutos con la cantidad de situaciones que tuvimos. Por su parte, Jonathan Orozco indicó que México es favorito para ganar la Copa Oro. Luego de la victoria ante Venezuela por marcador de 3-1, el guardameta de la selección mexicana, Jonathan Orozco indicó que el tri es favorito para ganar la Copa Oro a pesar de las ausencias de algunos jugadores. Sí, obviamente, siempre, siempre se es favorito en esta confederación. La selección está obligada siempre a ganar este tipo de torneos. Entonces vamos con esa mentalidad y con esas ganas y ese deseo de poder ganar la Copa Oro. Toño Rodríguez dice que Chivas tiene la obligación de entrar a la liguilla. Luego de ser anunciado como nuevo refuerzo del Guadalajara, el guardameta José Antonio Rodríguez indicó que la obligación del equipo es pelear por ser protagonistas en el Apertura 2019. Vamos con nuestros patrocinadores. Chicharito Hernández ya habla más en las redes sociales que en la cancha. El atacante mexicano tuvo una de sus peores temporadas con el West Ham United de Inglaterra, donde habló poco, pero se le desató la boca en su cuenta de Twitter y ha remetido en contra de sus críticos después de que se negó a integrar a la selección mexicana de cara a la Copa Oro. Javier Hernández ha decidido dar pocas declaraciones a los medios de comunicación para evitar críticas, pero aprovecha las redes sociales para verter sus opiniones. Y recientemente criticó a Luis Roberto Alves Zague y al periodista Carlos Albert, quienes opinaron sobre las ausencias en el tricolor. Chicharito se ha convertido en experto en el manejo de las redes sociales, contestando la mayoría de las críticas, muchas veces hasta de aficionados. ¿Qué contrasta con su nivel futbolístico que en los últimos meses ha estado lejos de su real nivel? De ser un jugador que se le resbalaban las críticas, ahora Javier Hernández es poco tolerante a esos juicios. El hijo de Antonio Mohamed se probará en el Atlético San Luis. Shair Mohamed, quien es hijo del argentino Antonio el Turco Mohamed, probará su talento con el Atlético San Luis, quien lo incorporó para la apertura 2019. Procedente del huracán de Argentina, Shair realizó las pruebas físicas y médicas, donde buscará ser del agrado de la estratega Alfonso Sosa. De 19 años, Shair es mexicano, ya que nació en Monterrey, Nuevo León, cuando su padre jugó en rayados. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en medecancha.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!